Un análisis de la situación epidemiológica del país durante el recién finalizado mes de abril presentó el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, ante el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19. Informó el titular que el promedio de casos diarios superó los mil y la mayor cantidad de contagiados se concentraron en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba. Pero el mayor impacto de la enfermedad en el cuarto mes del año fueron las 229 vidas que cobró un lamentable incremento de fallecidos sin precedentes desde el inicio de la enfermedad, que fuera evaluado en detalles por el ministro de Salud Pública. Hay un grupo de análisis que hemos hecho, que va más allá del contexto, de la transmisión y que está vinculado también a un incremento de la mortalidad. Que van desde demoras en la llegada de pacientes al sistema, las fallas que siguen persistiendo en la clasificación de los pacientes, ingresos de pacientes de alto riesgo que van a centros de bajo riesgo, demoras en detectar cintos de agravamiento en pacientes ingresados, más cuando se ha alertado que el movimiento que está teniendo en estos momentos la enfermedad es a quemar etapas en su evolución, pacientes que ingresan con patologías de bases descompensadas o se descompensan como parte del curso de la enfermedad, complicando el manejo clínico. Y hay un grupo de acciones que tienen que ver con la estadía de pacientes en las terapias intensivas, con gérmenes oportunistas que también generan complicaciones. Explicó el ministro de Salud Pública que ante el incremento de la letalidad y la mortalidad a causa de la COVID-19, se adoptan nuevas medidas, entre ellas aumentan la cantidad de camas en las terapias intensivas y refuerzan con más profesionales las unidades de atención al grave. En La Habana, territorio de mayor cantidad de pacientes graves, críticos y fallecidos diarios durante el último mes, se concentran fundamentalmente estas acciones, a la vez que sus autoridades analizan con rigor los decesos por COVID-19. En ese sentido, el gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, informó ante el Grupo de Trabajo Temporal del Gobierno los resultados de la más reciente evaluación sobre los ocho fallecidos reportados este lunes. Ahí se pudo verificar que desde el punto de vista epidemiológico todos fueron contactos de casos positivos, el tiempo transcurrido del inicio de los síntomas hasta el ingreso, en la totalidad de los casos fueron menor de las 24 horas, que es una de las cuestiones que hoy se mandó a revisar en los 60 pacientes que tenemos en terapias intensivas, el promedio de estadía hospitalaria fue de ocho días, todos ingresaron a la sala de vigilancia intensiva y el grupo etario, bueno, excepto un caso, todos fueron mayores de 60 años y todos los fallecidos tenían comorbilidades, con cuatro enfermedades asociadas, cuatro, o sea, el 50%, con tres enfermedades asociadas, un paciente y con dos enfermedades asociadas, dos pacientes, o sea, el 25%. Durante el encuentro, la máxima dirección del país intercambió también con los gobernadores de Artemisa, Matanzas, Santispíritu, Solguín, Granma, Santiago de Cuba y Camagüey, quienes informaron sobre la situación epidemiológica en sus provincias. En el caso del territorio agramontino, donde los últimos días se incrementan los casos diarios, su gobernadora, Yoseili Góngora López, informó sobre un lamentable evento de transmisión local en el Hospital Provincial de Camagüey, Manuel Ascunce Domenech, del cual dijo, estuvo causado por violaciones de las medidas de bioseguridad en la institución de salud. Hoy este evento tiene acumulados 26 casos, 14 trabajadores y 12 pacientes, que además hemos tomado varias medidas. Hay una comisión especializada, como explicaba, depurando responsabilidades que debemos de aplicar un grupo de medidas a partir de lo que está detectando esta comisión. Gobernadora, hay que hacer un análisis profundo, profundo, de las causas, porque tenemos que sacar la experiencia, y en este caso es lamentable, mire cómo ya hay fallecidos, y todo esto empieza por una negligencia. Y con toda la justicia del mundo, por aplicarle a cada cual lo que le toca, incluyendo si es tribunal, tribunal. Pero esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias y sobre todo tomar todas las medidas para restablecer los servicios y evitar afectaciones y que esto no siga creciendo. Durante el encuentro se conoció también sobre el resultado de una nueva inspección del Ministerio de Salud Pública a las provincias de Artemisa, La Habana, Matanzas, Santispíritus, Granma y Santiago de Cuba, donde se detectaron reiterados problemas en el enfrentamiento y el control de la COVID-19 en los territorios de mayor tasa de incidencia de la enfermedad en el país.